¡Feliz caro el día de aquí! ¡Hola! Soy Erika y vengo a Televisa a dar la vuelta y sin querer me encuentro a no saben quién ¡Ay! Pues a mis amores verdaderos, ¿cómo están? Un beso, los quiero mucho preparando proyectos nuevos que en el momento indicado se enterarán de qué se trata Los quiero, como siempre ¡Hasta pronto! ¡Adiós!